Bien, punto 6. Carta de Fray Lorenzo de Sedano, fechada el 29 de octubre de 1805, y dice Están saliendo a las playas cadáveres de todas tres naciones. Por lo tanto, también cadáveres ingleses salían a las playas, y los ingleses dicen que no perdieron ningún barco. Sabemos que tripulaciones de 20 ingleses eran las tripulaciones de presa de, por ejemplo, el Fogox, francés, y que esta tripulación inglesa naufragó con el barco. Pero, ¿estas tripulaciones de 20 ingleses son tantos cadáveres como para decir, para que el fray diga que de manera parecida en número, se puede interpretar, salen a las playas cadáveres de todas tres naciones? ¿Podría dar la impresión de que se han naufragado más de 20 ingleses? ¿Será algún naufragio inglés? Hay que recordar que las playas a las que se refiere el fray son las de la entrada del estrecho, pues ya podemos decir, es zona de Santipetri, con il hacia Rota Chipiona. 7. Tercera carta del fray. Los ingleses le faltan 11 navíos, sin los desarbolados. Quedaron iguales unos y otros. Estos son contenidos recogidos en el libro citado de Augusto Conte la Cabe. 8. Carta del embajador de España en Lisboa, Conde de Campo, Alange, dirigida a Gravina y fechada el 6 de noviembre de 1805. Un moro negociante que ha venido de Gibraltar ha dicho que estaba en la plaza cuando entró la escuadra inglesa a desembarcar heridos, y asegura que han sido más los muertos y heridos de ésta que los de la escuadra combinada, a los cuales desembarcaron por la parte de España, y que la mayor parte de los navíos de la escuadra inglesa han quedado inservibles y perdida como la nuestra, recogido en el mencionado libro de Augusto Conte la Cabe. 9. Manuscrito 472 del archivo Museo Naval de Madrid, páginas 165 a 193. 10. Don Manuel Vicente Ferrer, a bordo del navío Monarca, en la batalla de Trafalgar, relata como su navío el Monarca y el francés Fogox, y con el San Agustín también cerca, hunden a tres navíos ingleses, uno de ellos una real inglesa, en combate a ambos costados, y como el Fogox se hunde y el Monarca se rinde y es hecho prisionero. 10. Otras consideraciones 10. Ventaja artillera española 10. Batería baja de 36 libras, frente a la batería baja inglesa de 32 libras. 11. Hay que recordar que las baterías bajas son los mayores calibres, porque pesan más, se sitúan ahí, y son las que se dedican a abrir vías de agua, tirando a flor de agua, que se llama. 11. Y entonces hay que tener en cuenta que no solo es que sea 36 libras frente a 32 inglesas, es que además la libra española era un poco más pesada que la inglesa. 11. Notar que la bala de 36 libras francesa equivalía a 38,8 libras inglesas, casi 39, 38,8 libras inglesas. 11. Y la francesa no difería mucho de la española, siendo la francesa y española sensiblemente, proporcionalmente, más pesadas que la inglesa. 11. Así podemos decir que la batería baja española era de 38,8 o 38,5, por decir, y la inglesa era de 32, 7 libras más de pegada en batería baja. Por eso eso es una ventaja artillera española. Bien, otra ventaja artillera española. Más hombres por barco para manejar y servir más cañones, aguantar cadencia de bajas en horas de combate más que los ingleses. Ejemplo del Victory en la batalla, que solo dispara por un costado o por el otro, no por los dos, por las razones que sea. Mientras los españoles podían por los dos costados al mismo tiempo, como el Príncipe de Asturias u otros barcos. Otro ejemplo es que una batería con dotación doble podía hacer un disparo cada 3 minutos, pero con dotación doble. Y estamos hablando de que los españoles podían llevar hasta 200 o más personas más por barco. Fíjate lo que significa eso. Pues que a lo largo del tiempo, cada X minutos va a tirar más balas, mientras pueda. Bien. Eso es una ventaja artillera objetiva, como la anterior. Después, otra ventaja artillera española. Los obuses españoles son más modernos que las carronadas inglesas, porque estos obuses tiraban metralla como las carronadas, y además tiraban granadas explosivas desarrolladas, ¿no? Pero no solo eso, sino que estos obuses tenían mayor rango de alcance, tenían mayor alcance y podían empezar a disparar antes que las carronadas. Esto también es una ventaja artillera objetiva. Bien. Luego hay una ventaja artillera española subjetiva o objetiva, y es que hay muchos ejemplos de que la artillería española embarcada era muy buena, tiraban muy bien. Y eso se ve en los combates del princesa, donde una serie de barcos ingleses no pueden con el princesa. Lo mismo pasó con el glorioso, lo mismo pasó con el tolón, u otros episodios. Estamos hablando que solo entre el princesa, el glorioso y el combate de tolón pueden ser 15 o 20 barcos ingleses contra 3 españoles. Eso es una ventaja artillera de calidad también. Bien. Otra ventaja española, la madera tropical en varios barcos españoles. Es una pena que en esa época habían por lo menos 11 navíos que habían sido hechos en los astilleros de La Habana, más aparte habían por lo menos 7, 10 o 15 otros navíos más activos o que estaban por aquí por España, y que no participaron en la batalla de Trafalgar, desgraciadamente, no se reunieron. Sin embargo, habían 3 o 4 navíos españoles en Trafalgar que eran de La Habana, cuya madera cubana era más fuerte, dura y duradera, sobre dureza científica, que las maderas europeas, españolas o inglesas. Y no cualquier barco era de La Habana, ¿eh? Porque el príncipe de Asturias fue en la batalla de Trafalgar el navío más destacado de todos los aliados o ingleses. Fue una nueva epopeya española, tal como la del princesa, el glorioso, el combate de Tolón, etc. ¿Y muchos otros que hay? Pues el príncipe de Asturias era de La Habana, y el Santísima Trinidad también era de La Habana, y a pesar de estar horas, o de estar media hora o una hora bajo fuego sin poder contestar, solo tuvo como 100 muertos o poco más, para entender la buena calidad de estas maderas. Bien, entonces vemos el global de estos datos para entender que el daño potencial a los ingleses en un intercambio artillero puede ser mucho más grande que la versión oficial inglesa de no perder ningún navío, o de solo tener 400 muertos. Y hablamos de 20 o 30 barcos luchando contra los aliados. Punto 11. Protocolo inglés de mentir en las bajas o en lo que puedan. A los ingleses les hemos hecho muchas presas y daños, y ya de antiguo se han ido cuidando de ocultar pérdidas o demás. Tenemos los ejemplos de los combates del princesa o del glorioso, cómo lo recogía en su prensa o sus noticias, y cómo era la verdad. O tenemos, por ejemplo, las estadísticas de las presas que se hicieron, que les hicimos en las décadas de 1750 más o menos, que ellos decían una cosa en su parlamento y en la Gaceta de Madrid aparecían otras cosas. O cómo han mentido en la Batalla de la Alguera durante la Guerra de la Independencia, ya sea Napier u otros. O en lo de Cartagena de Indias con Vernon, miren lo de Cabo Pasaro, donde oficiales ingleses, los más altos oficiales ingleses de ese momento que habían ahí para Cabo Pasaro, les dicen, jefes, dicen el día o días antes a los españoles que no se preocupen, que no les van a atacar. Y luego atacaron. ¿Y qué es lo que pasaba? Que estaban comprados los oficiales o el principal oficial inglés al mando por alguien. Ya sean los franceses o... No me acuerdo quién era, pero estaba comprado. Y con falsedad y alevosía atacaron a los españoles en Cabo Pasaro. Para ellos una gran victoria. En fin, muchas mentiras. El ataque a las Mercedes, el uso de bala roja, bombardeos a civiles en la Batalla de Algeciras, tirándolas al pueblo desde los cañones, de sus barcos. Ya sabemos quiénes son los malos en general, como para saber quién miente y quién no. Y además, los españoles no mentimos. Quiero decir que los ingleses y muchos otros mentían muchas veces y era protocolario. Y se miente no solo en lo que se pierde, sino que se lleva a combatir para la propaganda, para decir que con poco hacer mucho y dar miedo. Y de alguna manera lo consiguieron. Punto 12. Bombas de achique. Los ingleses dicen que tenían bombas de doble émbolo y que por ello se salvaron sus barcos. Escaño dice que si cierto barco español hubiera tenido las bombas del tipo que llevaba el Santa Ana, que no se hubiera hundido. Pero hay que notar que en la flotilla de represamiento que salió de Cádiz después de la batalla, los buques no iban dañados o muy poco y aún así se hundieron el Rayo, el San Francisco de Asís, el Neptún y el Indomptable. Y sin estar dañados o muy poco, sin importar las vías de agua que trajeran de la batalla, se hundieron. Si en la tormenta, por daños del combate y o tormenta, se hunden barcos franceses y españoles, independientemente de que traigan o no vías de agua del combate, ¿cómo no se van a hundir ingleses de veintitantos barcos o treintitantos o más que tengan daños de combate y o tormenta? Por ejemplo, se dice en la lista extraoficial, la primera, la más amplia, que el Royal Sovere se hundió aunque no entró en combate. En concreto, este buque llevaba 400.000 libras que iban para Malta. Y esto puede ir en licotes de oro o pesar más de la cuenta, para lo que ya lleva el barco artillado y facilitar con esa carga de lingotes su pérdida en la tormenta. Recordemos que en 1780 se les capturó un convoy con 52 naves y éstas llevaban un millón de libras en licotes de oro. Es decir, que el Royal Sovere puede llevar 400.000 libras en licotes de oro o en plata. Bien. Gracias. 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 Gracias.